Que coño petanca, vete, manda a tu padre a la petanca Siempre que jugamos con José, antes de las 10 de la noche, sale este mapa Sobre todo si es domingo Joder Tienes ahí una estadística, ¿no? Sí ¡Que me da igual! Vamos a ver Alejandro, que le vayan Cuidado con los carruses No estáis viendo a mi novia ¿Pues no cree imaginaria? Si imaginaria no se puede ver Imaginaria, mi novia Dice que César que eres imaginaria ¿Ves? No se escuchan voces Dice que no es que eres imaginaria porque no se escuchan voces No, hazle una foto en Tétaro Para que veamos que no es imaginaria Dice que digas algo para que vean que no eres imaginaria Que enseñas una foto en Tétaro Pero que hablando bajito no te escuchan ¡Hola! ¡Es otro día! ¡Es otro día, hombre! ¡A lo mejor no es gilipollas! ¡Es otro día! Yo los consigo, el ojo, parece la misma persona ¡Ah, ya, no la cuelas ya! Deben recuperar al rehen Original, eh, hola El típico, eh Flabra mítica, eh Pero no sabemos si ha dicho hola con H o sin H Tienen que a mierda Mierda, abajo Están por ahí, fuck La primera planta Por ahí, por ahí La mierda está a la segunda, eh Por ahí Dentro Ahí está Porque a tener el ojoete ahí ¡Mmm! Cómeselo todo ahí ¡Mmm! ¡Está rico! ¡El ojoete! Insección empieza ¡Qué hace! ¡Tarao! Se ha fotido el ojoete por ahí Se ha dado un poco Cinco segundos para la inserción ¡Eh! 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 La mierda está por arriba, eh Real localizado Cuidado con los rusos Cuidado con los rusos También Yo entraría por arriba, segunda planta, intentaría eliminar la camierda que luego nos pueden hacer un poco de la camioneta. Me han tocado todo por frente a la puta. Me han tocado todo por frente a la puta. Me han tocado todo por frente a la puta. Me he quedado. Él está por fuera. ¡Noooo! Creía que había una plataforma ahí. Tengo cabida, tengo cabida. Una polla, tío. Ya empezamos. Él ahí, cabida arriba. Ese acabo de ver a él. Ese lleva más mierda. Me han ido fuera, cabellera. Tienen a Lesson lo mío. ¡Mierda! Y a ver. Pues no. Y la luz se hizo. Tiempo. Tienes segundos, eh. Tienes que llegar y cogerlo en kit. Ese llevó… Lo que cambias todo con el poder es? Solo queda esta una. Quedan diez segundos. Quedan diez segundos. Quedan siete. Faltan pincos segundos. No, ya... Nada, ya hay por más de correr. Se ha superado el límite de tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Estaba matando a uno. ¿Quieres, cabra? No, es que no veo ahora nada No veo a nadie ¡Joder! ¡Hijo de puta! Con la puta ¡Aquí llega la luz! ¡Vamos a la escala! ¡Lanzando Frank! ¡Ah! Me cojo y me voy, ¿eh? Ah, que está ahí un hijo de puta campero ahí de mierda ¿Pero qué hace? ¿Por qué no me mata antes? Solo queda una mierda Hay siete y uno, por lo menos Mitad de vida Tengo un plan y lo vais a ver A la pared de tu izquierda totalmente había Jägger Y sigue ahí Aliados neutralizados Tendría que haber reventado eso Cuando ya estaba más cerca de la ventana He muerto porque De repente está Tuna enfrente mía Y digo, coño, pues no hay nadie Y voy a coger el rehén Y de repente sí que había Yo no sé qué estaría haciendo el gilipollas Y se estaría mirando a las cámaras o algo Y me mató ¡A con mis heridas! ¡Ajá! ¿Qué podemos cojer? No sé, el cojón Un ladro negro, un ladro blanco A ver Deben mantener al rehén a salvo Fortifiquen la sala ¡Venendo! 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 El dron enemigo ha encontrado al rehén Prepararse el ELLE ¡Venendo! Ventana protegida You ready? ¿Te quedas para ir fuera tú no? Lo voy a cerrar aquí, ¿no? Lo voy a cerrar aquí, ¿no? Quedan 10 segundos ¿No podéis cerrar por ningún sitio más? Faltan 5 segundos Lo voy a dar arriba, porque tenemos que cerrarla El enemigo ha encontrado al rehen Lo que pasa es que si cerramos la de arriba Pero está aquí abierto Más detienen más, ¿no? Yo tengo uno Necesitamos cuatro Es que hemos cerrado La sala está de aquí al lado Que en verdad no hace falta Paso de puerta seguro Dispositivo armado Dispositivo armado ¿Estás disparando tú? ¿Tuna? ¿Tuna? Dispositivo en posición ¿Por qué no dicen nada? Porque como voy a disparar yo Si tengo el Caveira que están disparando con un francotirador No sé con quién está disparando Por eso te pregunto Aquí tenían un dron ya, eh Aquí tenían un dron ya, eh Joder Es que siempre es lo mismo Si, expertizarla Cagado Ah Vale Uff Macho No se puede jugar tranquilo Tuna Mira, mirame, mirame Tengo visual del objetivo Tengo visual del objetivo No Ocho Nooo ¿Qué cojones? ¿Qué haces tío? Quería tirarte Para levantarte con 50 de vida El otro día lo hice con Miguelito Pero no sé por qué te he matado Y yo te tiro Y te levanto Eh, hombre Solo faltan 5 segundos Aunque no sé por qué ha pasado eso Pero no Faltan 10 segundos Queda el último atacante Queda el último atacante Mierda En la puerta Lo hice el otro día con Miguelito Y no sabe bien Porque normalmente te pasa eso Tienes poca vida Te tiro al suelo Te levanto y tienes 50 de vida Y no sé por qué te he matado Te he disparado en un pie además Puta estafa Pero vamos Te lo he disparado a posta Para eso Claro Le he disparado por eso Digo te levanto con 50 de vida A lo mejor cuando queda poco tiempo No No sé No sé Pero bueno Vamos Te echo un favor Que te van a matar ellos Mejor que queden en casa O sea Mis situaciones eran buenas Ya si el juego se le va a la olla No me culpa Deben encontrar al rehén Deben encontrar al rehén 10 segundos para la inserción 5 segundos ¿Quiénes? ¿Quién te lo sabes? ¿Quién te lo sabes? No Pero seguramente será que mierda Es todo así La mierda no puede faltar Vemos al enemigo Ha dado el rehén seguro Ha dado el rehén seguro Recuerdo que uno Creo que te va uno Creo que es caveira, ¿eh? ¿Abro ahí, José? Ya veo que no La caveira está por arriba Tiene una mirada, ventana, tío Mierda Puto leso Eh, en la esquina De los mismos ordenadores Para ahí, tengo una pared donde estaba disparando Ya, estoy escuchando Solo queda una gente del equipo aliado Último miembro de los enemigos Que le ha estado adentro entrando a la izquierda La cámara, ¿no la ves? Parpadear, cabrón Queda el lesión, el lesión está ahí al fondo, ¿eh? Yo tengo diferente Lesión está donde Queda desde los clavitos Donde los ordenadores ahí Pero más Apuntándote ahí, pero más para adentro Sí, pero ya se habrá movido Está adentro y ya está Haz lo que vea Después tiene 20 segundos para coger Al rehén Está por ese lado Sí, ahí está Quedan 15 segundos Quedan 10 segundos Sí Coja a rehén Coja rehén ya Cinco segundos Quedan 10 Sí Qué pena Qué suerte tiene el mierda Quedan 10 Con la Por la puta Quedan la sangre Cuidad, ¿no? No Qué suerte tiene el plazo de mierda Hay que demostrar que jugar como una rata polillada a veces surtefecto, porque las veces que me ha matado, ahí el tío ahí escondido ahí en la mierda y nos mata de dos en dos el pedazo cabrón. ¿Por qué tiras latas a la basura? Date quieto. Joder, es como se escucha todo, ¿no? De hecho, no sé si se sabe. Creo que me he dejado alguna botella, sí, en efecto. En efecto. Al fin del mundo. Deben proteger al rehén. Aseguren la sala. Te puedes creer que me creía que era la radio primero del juego. Lo digo, suena como el tío ese. Como es la puta radio del juego. Me creía que era el Twitch. Pero tío, me cago en Dios, tío, ¿pero quién? ¿Pero para qué te vas aquí? ¿Pero qué haces, tío? Pero... Si lo tiras, asegúrate de que no haya nadie. No había nadie hasta que tú has hecho así. Joder, tío, es que de... A la botuna. A la botuna. Los atacantes tienen al rehén a la vista. Devuelvas. Es que rara cosa. No me gusta nada este sitio, perdón. Haremos lo que se pueda. Bien. Ya sabe que viene. Barricada puesta. No, son clanks, tío. No, ese es el único. Si el beso al resto... Joder, qué idiota soy. No, claro. Todo lo de siempre. Ahí se pregunto que se cargan las partidas. Hay tres ahí. No, cuatro. Están casi todos ahí. Plástico puerto. ¡Expl Cleveland detonado! ¿Está ahí? Estoy marcándolo. Ya han vetado la camada mía. Está con la ventanatura. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Entran dos, entran dos Ahí viene Hay otro Ya, 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 ya Defensores eliminados, misión fracasada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?